¡Suscríbete al canal! A mi parecer es muy completo. De hecho siento yo que Akuma se llevó completamente los reflectores cuando llegó la colaboración de Street Fighter y tanto Ryu como Chun-Li pasaron un poquito desapercibidos. Sin embargo, de verdad, ambos personajes son muy, 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 muy buenos. Chun-Li es sumamente completa. Tiene buff de velocidad, buff de defensa, buff de ataque, reducción de daño, aumento de daño, curación. En sus skills puede causar diferentes estados. Incluso tiene invulnerabilidad. Puede llegar a tener la invulnerabilidad perfecta. Entonces les digo, es súper, súper, súper completa esta Chun-Li a mi parecer. Entonces la vamos a estar probando en diferentes modos. Por ejemplo, en cuanto a PVE, para contrarreloj a mi parecer puede ser útil en diferentes mapas. Lo que sería elevador también puede ser útil por la curación esta que tiene. Jefes. De hecho, bueno, no sé si vieron mi último video de lo que fue la Guild Boss. Mis 10 intentos con los que saqué más de 30 millones de daño. Pues bueno, Chun-Li fue uno de mis 10 personajes. Y a pesar de que no le puse las armas más rotas. Digo, eran armas buenas, pero que no tenían nada de estrellas. Aún así saqué una cantidad muy buena de daño. Creo que 2 millones y medio, 2 millones 300 mil. Bastante, bastante, este... Bueno, el puntaje de esta Chun-Li. Y eso que no siento que sea como muy específica para bosses este personaje. Pero aún así te puede servir por ahí. También para PVE pues va a ser muy, 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 muy útil. Entonces, bueno, vamos a ver qué onda, ¿no? ¿Cuáles son los chips que uso, las cartas que uso y demás contra este personaje? Primero, en cuanto a chips modificadores de la primera skill. Para lo que es contenido PVE, el que voy a usar en la mayoría de los casos es este. Por ejemplo, para carrera el que voy a usar también es este. ¿Por qué? Porque recordemos que el buff de velocidad lo ganamos por cada Spinning Bird Kick tirado, ¿no? Entonces, si tiramos 2-3 de una, tenemos los 3 buffs de velocidad. Que nos da un total de 30%. No, hasta más. 39%, ¿no? De hecho, sería hasta más, creo, arriba de 40%. Bastante útil. Este, para PVE, pues les digo, también te puede estar sirviendo, ¿no? Porque agarra los buffs de velocidad. Estos también los convierte en buen ataque con la otra skill. Ya también pegas más fuerte y también resistes más porque tienes el buff de defensa. Entonces, para PVE, este. Para PVE, pues íbamos a intercalar entre este y este. Honestamente, este me gusta nada más contra los akumas. Nada más contra los akumas. Sí veo muy bueno este. Porque así no estamos al pendiente de que si tenemos o no el preventive shield. Pero fuera de los akumas, creo que la que más sirve es esta, el sello de habilidad. Para bloquear justamente las skills, ¿no? ¿Por qué les digo que esta es buena para los akumas? Porque esta nos da una invulnerabilidad perfecta. Tanto a daño como a estados. Entonces, si no tenemos este y si no tenemos preventive shield, al tirar la spinning bird kick, pues estamos expuestos de todos modos a un shungo kusatsu de un akumas 5 estrellas. Y en cuanto a la segunda habilidad, pues bueno, el chip modificador que yo iba a poner es este. Que es el bloqueo de arma. Este también puede ser útil, pero siento yo, le tengo más fe todavía a este. Porque aparte ya he visto que algunos tienen invulnerabilidades hasta... Bueno, inmunidades más bien al parálisis. Este para PVE. Para PVE sí suelo usar este. Por ejemplo, para jefes también suelo usar este. Pero sí, para PVE sería este. Y en cuanto a cartas, pues bueno, ya saben que también depende mucho de qué estemos jugando, ¿no? En el caso de que estemos haciendo PVE, pues vamos a usar el combo tradicional, el doble baton. Y en el caso de PVE, como vamos a estar usando varias armas, les voy a usar todas las combinaciones que usé. En el caso de usar doble spray, estaré usando estas tres cartas. Aunque bueno, esta carta sí la cambió por otra verde que sí funcione. Porque esta nada más es cuando tenga lanzamisil. Ahora, cuando usemos Explosive Blower y Turbo Cannon, esta sí en específico es la combinación de cartas. Cuando usemos Nightmare y Explosive Blower, esta es la combinación de cartas que uso. Y cuando estoy usando Explosive Blower y un Sniper, como el Destructive Laser, pues uso esta combinación de cartas. Pero bueno, ya que platicé un poquito de esto, pues vamos a ver todo. Pues bueno, la primera batalla nos toca contra otra Chun-Li. Este, bueno, aquí eso sí que pueden ver que trae diferentes armas. Trae la Gator Fangs, que de hecho la Gator Fangs se me hace muy buen arma también para esta Chun-Li, eh. Hay que decirlo, hay que decirlo. Este, pues bueno, creo que aquí traía todavía el chip modificador de, ¿cómo se llama? La invulnerabilidad de estados, así que por ahí también nos podemos salvar a pesar de no haber agarrado el Preventive Shield. Al traer la Freezing Dominator nos podemos tomar un poquito más con calma en la pelea. Porque bueno, podríamos tener bastante buff de defensa, ¿no? Los tres stacks que nos dan de 13%. Y aparte el escudo de la Freezing Dominator creo que puede ser bastante, bastante útil. Lo malo es que como es otra Chun-Li, por ejemplo una vez que le bajemos, que esté por debajo del 50%, no nos conviene retirarnos y empezar a cargar el escudo. ¿Por qué? Porque se empieza a curar solita, recuerden. Entonces eso puede ser un poco molesto, ¿no? Como pueden ver, las patadas de Chun-Li llegan a pegar muchísimo, aparte de que prácticamente deshabilitan al enemigo. Entonces, por eso mismo no se ocupan armas que peguen tan fuerte, ¿no? Porque ya con las patadas de Chun-Li, con eso los mandas al lobby. Y ya con eso es más que suficiente. Por eso no es tan necesario que estés llevando una Nightmare o algo por el estilo. Incluso vean, las patadas del rival pegan bastante bien. Aquí dicho el Freezing Dominator, pues nos ayuda en cierta forma para justamente meterle lentitud y bajarle los humos a Chun-Li. Porque vemos que también es un personaje que se mueve muy, 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 muy rápido, ¿no? Segunda batalla, vamos contra un Ryu. Un Ryu con Turbo Cannon y Explosive Blower, que es del buen Papu Sigma. De hecho, bueno, con él me estuve aventando varias batallitas. Ya verán alguna otra justamente de modelo de shorts. De hecho, se me olvidó decirlo. Habrá algunas batallas justamente extras que no quedaron en video, pero bueno, las estaré posteando como shorts, espero que ahí les gusten, ¿no? Este, bueno, aquí creo que fueron de las primeras, si no estoy mal. Creo que fueron las primeras en cuanto cambié a la Turbo Cannon. Porque primero me enfrenté a él con la Freezing Dominator y Explosive Blower. Y bueno, tuve que cambiar a la Turbo. Tuve que cambiar aquí a la Turbo. Pero bueno, fueron buenas batallas hasta eso. Estuvieron bastante, bastante entretenidas. Con Turbo Cannon, pues bueno, ya tenemos un montón de invulnerabilidades, ¿no? Tenemos la de la Spinning Bird Kick, ahí son dos. Y luego tenemos la que nos va a dar la Turbo Cannon. Entonces nada más es cuestión, por ejemplo, si hicimos alguna kuma, de tirar algún, de usar un Preventive Shield para que estemos por ahí protegidos. Y bueno, recuerden igual siempre calcular un poquito qué tan retrasado está para que sepan más o menos cuándo tirar la invulnerabilidad. Con el Turbo Cannon, pues tiene esa ventaja de que a lo mejor cuando agarras la invulnerabilidad al daño, acercarte para meter las patadas. Y así no correr riesgo de que te lleguen a meter un skill o algo por el estilo. Creo que de hecho sería el mejor momento, ¿no? Para tirar justamente ese tipo de skills. Y aparte justamente lo inhabilitas y tienes chance a lo mejor retirarte, volver a cargar la Turbo y volver a tener justo esa posibilidad de ataque. De hecho, me subo bastante reñida. Creo que de hecho las peleas que me eché con este papu fueron de las más largas. Porque me acuerdo, bueno, estuve editando justamente los shorts y a uno que le tuve que recortar ahí varias partecillas, pero sí estuvo bastante largo. Al final, muchos dicen Turbo Cannon, Turbo Cannon, pero por ejemplo, yo creo que el arma que uso todavía más que el Turbo Cannon es el Explosive Blow. Con la mayoría de las armas uso Explosive Blow. Luego, para el tercer enfrentamiento, tenemos a un Third Armor X. Aquí, como pueden ver, pues bueno, ya estoy, este... ¿Cómo se llama? Ya estoy usando un arma melee, que es la Nightmare. Con la Nightmare, pues bueno, potenciarías bastante el daño de las patadas. Aunque, miren, si les soy sincero, no es necesario. O sea, ya vieron ustedes el potencial que tiene este... Este... Esta habilidad con armas que no le dan... Que no le dan buff, ¿no? Entonces, creo yo que el buff de la Nightmare no está necesario. Igual, con eso puedes asegurar. A lo mejor y sí. Pero yo siento que no hay tanto... No hay tanto problema. Incluso, bueno, con el buff mismo que tiene Chun-Li, creo yo que es más que suficiente. Aquí, pues la ventaja contra los Third Armor X es que justo podemos ver meter el Spinning Bird Kick cuando está tirando el... De este disparo cargado. Y ya tendríamos... Y bueno, ya no sufrimos nada, nada de daño. Aparte, este disparo va completamente recto. Spinning Bird Kick va completamente recto. Les digo, prácticamente te libras, este... Sin problema alguno de esa habilidad, ¿no? Ya le metes algún bloqueo o algo así. Mientras le vas pegando justo con... Con la Nightmare. Incluso, bueno, pues todos los buffs de velocidad y eso también nos van ayudando para poder recolectar las curas, los Preventive Shields y todas las demás cosas que hay pues dentro del campo. Como sexta y última arma vamos a llevar un Sniper con la Explosive Blower. Como les decía, Explosive Blower para todo. Más que Turbo Cannon, más Explosive Blow. Muy, muy, muy buena arma. Este... Y bueno, específicamente para Chun-Li también sí funciona bastante por la cuestión esta de que nos da la oportunidad de no arriesgarnos tanto al momento de meter justo las patadas que pueden deletear, ¿no? Sí, es un combo muy simple. Parálisis, patada. Parálisis, patadas. Digo, por ejemplo, aquí en el caso de llevar Sniper también se podría combinar justamente con lo que es el chip de Beat. Llevar doble Sniper y uno con el chip de Beat. Y así pueden meter el parálisis, pero es más difícil clavar el parálisis con eso, ¿no? Digo, ahora tendría que ser muy de cerca y en cambio con la Explosive sí puede ser un poquito más retiradito. Lo que sí es que a mi parecer Chun-Li puede quedar con todos los tipos de arma. Siento yo que las cuatro combinaciones le van bien. Aunque debo ser sincero que la que menos me gustó fue la de la Millie. La verdad. La combinación de la Millie fue la que menos... Siento que es la que menos le aporta. O sea, le puede funcionar, sí. Pero siento que es la que menos le aporta. Esta de Sniper me gustó, de hecho, bastante. Porque como es Chun-Li justamente la velocidad que tiene, cómo se puede ir moviendo dentro del mapa, creo que es bastante maniobrarla justo con Sniper. En el momento de que se acerque, las digo Explosive Blower, pataditas y vámonos. Ahora vamos a pasar a lo que sería el contenido PVE. Vamos a pasar a carreras y vamos a pasar elevador. De jefes, pues bueno, como se llama, no me gustaría hacer un nivel de jefes. Porque ya tenemos, por ejemplo, ahí el video de Guild Boss. Y siento que ahí se aprecia mucho mejor. Pero bueno, lo que les decía aquí es que Chun-Li puede ser bastante útil. En específico, este mapa no está mal. Si bien no es el mejor, le puede ayudar. Bueno, no le molesta tanto más bien. Porque no hay tantos cambios de alturas, por así decirlo. Porque como pueden ver, justamente las patadas de Chun-Li nada más van rectas. Rectas, 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 rectas. Y los boosts de velocidad que obtiene son bastante buenos. Y aparte, como obtiene boosts de ataque y todo eso, pues te ayuda justamente a eliminar a los enemigos de una forma rápida. Había un mapa en específico, creo que era de Factory, que me gustaba un montón con Chun-Li. Que creo que era el personaje con el que más rápido hacía ese nivel. Pero ya no me toca justamente encontrarlo. Les digo, en específico tienen que ser niveles, a mi parecer, rectos. Y bueno, ahora sí, pasando justo al levador. Vamos a hacer un levador dificultad desafío. Y luego hacemos un dificultad difícil. Lo que le ayuda mucho a Chun-Li justamente en ese tipo de eventos. Es la curación que tiene. E incluso, por ejemplo, en Guild Boss también siento que eso le ayudaba bastante. Porque no me tenía que estar preocupando de que me fueran a matar o algo así. Porque es una curación de 10%. Y es este, digo, no es así súper, súper seguida. Pero es 10% fijo. No depende nada de tu ataque. Entonces eso me agrada bastante, ¿no? Y por ejemplo, aquí en el levador puedes llevar un arma como lo que sería Freezing Dominator. Este, para tener un poquito de escudo extra. Y así esa curación te va ayudando un poquito, un poquito más, ¿no? De todos modos, en lo que vas llegando a la curación, pues tienes la mitigación de daño y todo eso. Entonces también es bastante, bastante útil. Y los buffs de velocidad aquí en el levador también son buenos. Ya que te da esa posibilidad de, ¿cómo se llama? De ir a por todos los enemigos de manera rápida. Porque recuerden, al final pues tenemos un tiempo específico, ¿no? Si no acabamos el nivel, pues ahí ya justo perdemos. Entonces prácticamente tiene todo, 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 todo lo útil para el levador. Igual con las patadas, como los pisos de elevador no suelen tener mucho desnivel. Pues podemos pegarle a muchos enemigos justamente. Igual cuando se nos acumulan las otras, ¿cómo se llama? La otra patada también le puede pegar a varios enemigos. La Spinning Bird Kick para maniobrar y la otra para pegarle a varios. Y aún así, bueno, la Spinning Bird Kick puede ser capaz de pegarle a varios. Pero bueno, me gustaría saber su opinión acerca de este personaje. ¿Qué tal lo han visto? ¿Para qué modo les gusta más? ¿PB, PBP? Ya lo han probado, ya lo tienen con estrellas. ¿Qué tal les ha parecido? ¿En qué lo han usado? A lo mejor, no sé, piensan que me vendría mejor usarlo con otra combinación de armas. Déjenme ahí todo eso en los comentarios, yo los estaré leyendo. Espero les haya gustado este video, amigos. Ya saben que si les gusta este tipo de contenido, pues no se olviden de dejar un buen like. También, pues no se olviden de suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita para que les lleguen notificaciones. Recuerden que me ayudan muchísimo comentando los videos, compartiéndolos, haciéndose miembros del canal. Que les da beneficios exclusivos, usando mi código de creador de Epic, que también se ve arribita. Y les digo, cualquier duda que tengan o cualquier recomendación la pueden dejar acá abajo en los comentarios. O también les voy a dejar el link del Discord del canal para que nos unan a la comunidad. Y ahí también puedan platicar con más gente que les gusta el X-Dive y otras cosas. Como siempre, muchísimas gracias por todo su apoyo. Muchas gracias a los miembros del canal. Y bueno, pues ahí les dejo justamente esta última ronda de elevador. Y nada, nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.